Hola Leo, bienvenido al camino encantado Leo Recuerda de suscribirte, dar like y comentar Y tenemos eventos astrológicos muchos en este mes de abril Pero vamos a hablar de uno de los más importantes que son El eclipse solar Que tú Leo lo vas a tener en tu casa número 9 Que es una casa de viajes, de una casa de religiones Es una casa de viajes largos Y de política, de estudios Allí es donde vas a tener ese eclipse Esa es una casa ariana porque el eclipse se va a dar en Aries Y todos tenemos algo de ariano en nuestra carta natal Pero también fíjate que Júpiter, el planeta benefactor Que sus energías magnifican La potencia de lo que tenemos nosotros Bueno o malo, igual se multiplica Así que hay que vigilar los pensamientos, los sentimientos Para que podamos lograr que Júpiter nos amplíe las buenas nuevas Las cosas maravillosas Y entonces también lo vas a tener en esa misma casa de viaje En esa misma casa de política, de religiones, de estudios, de filosofía de vida También ahí vas a tener esa Júpiter y al eclipse ¿Y qué más? ¿Todavía hay algo más? Bueno, también vamos a tener un mercurio retrógrado Así que hay que ponerse las pilas porque tienes un eclipse de sol Si te propones viajar, por ejemplo, revisa todo Que tengas todo, que no se te quede nada Bajar la velocidad si manejas Para evitar problemas Hay que también pensar en revisar pasaportes Todo tipo de visas, permisos, etcétera Porque eso está complicado Así que si estamos preparados Aquí está el camino encantado que te lo está recordando Tienes aquí, vamos primero a este grupo de cartas Por ti, Leo Tienes un 10 de copas ¡Qué maravilla! Entonces esto quiere decir Que en este momento, de alguna manera Están pasando por una estabilidad emocional Muchos de ustedes vienen arrastrando separaciones Divorcio, etcétera O reanudaciones de pareja En fin Pero aunque nos hayan pasado cosas buenas Cosas malas Como quiera que sea Viene un momento ahora A partir de abril Y te va a acompañar esa energía por varios meses Donde te vas a estabilizar Vas a encontrar como tu balance interno Generalmente cuando alguien se va de la vida de nosotros Queda como un vacío Bueno, todas esas cosas se van a limpiar Se van a llenar Vas a estar con una estabilidad Con una paz interna En fin Te vas a estar sintiendo Con una felicidad emocional Que te vas a dar cuenta A pesar De todas las cosas que el mundo está viviendo Así que eso es positivo Porque si uno pasa por un huracán Uno tiene que quedarse en el centro Ahí donde está la quietud Aunque ese huracán vaya arrasándolo todo Y eso sirve para todo Porque vamos a tener vientos Muy huracanados En los próximos meses En el mundo entero Pero hablando metafóricamente Pero hablando metafóricamente Porque no es que va a haber huracán en el mundo entero Hay que aclarar eso Se refiere a la parte emotiva Emocional Las sociedades Realmente disgustadas Por todas las cosas Que vamos a estar observando A futuro Este eclipse solar Se da en Aries Aries representa lo militar La policía Los cuerpos de seguridad Está en un nodo norte del Tauro Que refleja actividades negativas y positivas A nivel de bancos A nivel de tierra A nivel de comida Alimentación, etcétera Animales, plantas Nosotros En fin Hay muchas cosas Hay muchas cosas Pero si tú mantienes esto Con esa felicidad emocional Esa estabilidad Ese balance Maravilloso Por ti Así es En el mes de abril Tenemos aquí Un 8 de basto Un 8 de basto Que está hablando De que vienen noticias Muy buenas para ti Y que se termina Una etapa Que has vivido Hasta ahora Así que prepárate Leo Que viene una nueva etapa En tu vida Te sale el 12 de Este es un arcano mayor El colgado El colgado Nos está hablando De Tener algún momento De contemplación Porque quizás A lo mejor Te has venido sintiendo Hasta este momento De esta energía de eclipse Que viene Te has sentido agobiado Te has sentido Que has hecho Mucho sacrificio En tu vida Por ti Por los demás Pero Tienes que Soltarte de ahí Porque No puedes quedarte En esa manera Pensando en todas Las cosas Que has hecho O no Se requiere esa fuerza Para lo que viene A futuro Así que te tienes Que levantar De allí Y contemplar la vida De otra manera Una manera diferente Es que la misma vida Te va a llevar Porque Definitivamente Vienen cambios Para todos Para todos Definitivamente A partir de esta energía Que vamos a estar Reflejados En nuestras vidas Ahora En todo este mes De abril Y los Sossecuentes Meses Porque Estos eclipses Su energía Dura Permanece Por varios Meses Sobre Y sobre todo Uno De esta potencia Entonces Vamos a seguir Adelante Por tu casa Leo Vamos a ver Por tu casa Por tu casa Aquí está Un 3D Basto Que está Diciéndote Que has tenido Algunos problemas Familiares Alguna situación Que tienes que Evaluarla mejor Desde la distancia Tienes que tomar Un paso atrás Y pensar Sobre la situación Entonces Algunos de ustedes Estarán presentando Bien sea Problemas Con los ex O problemas Con los actuales O problemas Más simplemente Familiares Con el grupo Familiar Que no se ponen De acuerdo Tienen mucho Que ver A lo mejor De si no Estás ganando Suficiente Si yo Gano más Que tú Ese tipo De cosas Pero hay que Tomar distancia Y no hay que Engancharse Cosas se confundan En una misma En una misma Línea De tiempo Y aquí Tenemos La rueda De la fortuna Guau Por tu casa Hay muchas cosas Interesantes Leo Porque una rueda De la fortuna Está hablando Definitivamente De un movimiento Y un cambio Y un fluir De cambios O sea Que lo que resta Desde abril Hasta que cierre El año Muchas cosas Van a estar Muy distintas De como comenzaron Este año Para ti Y bueno Vamos a continuar A futuro Inmediato Que podemos Hablar aquí De este De este tarot Vamos a sacar Otras cartas Un rey De oro De espadas Perdón Un nueve De espadas Y un Un paje De basto Definitivamente Para alguno De ustedes Va a venir Un cambio De trabajo O y un cambio También puede ser No las dos cosas Las dos cosas Le pueden pasar A uno solo De ustedes Pero O a algunos Les puede tocar Ese nuevo inicio Con ese Nueve de basto O ese paje De basto Allí Eh Hacer algo Diferente En su Cuestión De trabajo O una Una pareja Nueva Más apasionada Que la que tenían Está allí También Que puede pasar En sus vidas Has tenido Noches Sin dormir Hay cosas Que te preocupan Quizás Que piensas Que puedas Quedarte Soltero Solo O serán Un tontería Del De Que nos juega Una mala pasada La mente Como quiera Que sea Que hay Buenas Noticias No tienes Por qué Quedarte Despierto Ahora Si lo que Te atormenta Es el mundo Como está De cabeza Bueno Te doy La razón Tienes Que atormentarte Un poco Pero Hay que Ocuparse Más que Preocuparse Porque Uno tiene Que tener Una Cuando uno Vive En momentos Como este Tiene uno Que tener Un alto Grado De fortaleza Interna Y de balance Y eso No lo podemos Lograr Nosotros Si Tratamos De Descansar Bien De comer Bien Y Darle El frente A los embates Que da la vida Entonces Hay razones Para estar Así El mundo Se está Tambaleando Lastimosamente Tenemos Muy malos Y corruptos Gobernantes Que no han Querido Nada bueno Para sus Pueblos Y nosotros Sentimos Todo eso Nos sentimos Defraudados Nos sentimos Incompetentes Muchas veces Que hacemos Esfuerzos Y esfuerzos Y no logramos Lo que queremos Pero no es Porque nosotros No tenemos Ni la capacidad Ni la destreza Sino porque Los gobiernos Han actuado De una forma Engañosa Con todos nosotros Para no darnos Oportunidades Pero Tienes que Dejar eso a un lado Acuérdate Tú también Que tienes A un A un planeta Como Júpiter Trabajando En esa misma Casa De los viajes En la casa De las políticas Por eso Te hablo Del asunto Porque tienes Eso En la casa También De la política Que es la casa Número 9 Pero Y eso nos hace A todos Preocuparnos Sobre todo Si somos Cabezas de familia Porque para Donde va Este mundo Loco Donde estamos Bueno Va para Primero Para que nosotros Despertemos Y nos demos cuenta Que ya Que ya No podemos Seguir Siendo Indiferente Ni a la política Ni a las cosas Que pasan Tenemos que estar Más despiertos Escoger mejor Y hacernos Mejor trabajo Nosotros Como ciudadanos Aquí está Un rey De espadas Que está Hablándote De De defender La verdad De defender Lo ético Y lo moral Muchas veces Nosotros nos hacemos Indiferentes Y vemos las cosas Y nos reímos Porque vimos Un chiste En el teléfono Y la cosa Pero la vida No puede ser así De puro chiste Porque entre Bobería Y bobería A nosotros Somos los más Perjudicados En general De todas Esa gente Que Que controlan Y Creo que Por un largo rato Van a estar Gobernando el mundo Pero Tenemos que hacer Algo Nosotros Para Salirnos De esos grupos Que son Alienantes Y poner Un poco De ética Y moral Como Como dice Aquí Esta carta No hay De todas Las cartas Que te han salido En este momento Puedes estar Seguro Que La La Esta carta Es la más Difícil Algo Que Algo Que te quite El sueño Algunas veces En las noches Algo Que te preocupa Puede ser La situación Mundial Puede ser Un problema Personal Pero Si es un Problema De amor Hay noticias Buenas Que vienen Para ti Así que Recuerda De suscribirte Dar like Y comentar